El campamento Caray y varias personas tuvieron que cubrir la fianza, porque el sistema cree que imponiendo esa fianza, imponiendo ella con el sistema nos van a representar, sepa secretario de justicia que estamos de tú a tú, tenemos la capacidad de llevar a la persecución, allí a todos los arrestaron, pero a la luz de la fianza, ¿alguien fue preso? Los logramos sacar y los vamos a sacar también en juicio, porque vamos a presentar la evidencia. ¿Su esposa está acusada? Mi esposa está acusada y son tan cobardes que no se atrevieron a ir allí, simplemente sometieron una declaración jurada y la juez no permitió en ningún momento que hubiese un contrainterrogatorio. Eso hizo el Departamento de Justicia, eso hizo Domingo Manueli. Aquí Domingo Manueli, el mismo que está ahora con una fiscal acusándola por ella haber señalado las irregularidades del Departamento de Justicia, el mismo Domingo Manueli aquí, medio millón de dólares a fianza contra unos manifestantes que defienden los bienes de dominio público, que él mismo no pudo hacer, el mismo Secretario de Justicia que ha visto desfilar a los alcaldes de este país, porque el gobierno federal los acusa, porque aquí el Departamento de Justicia no existe, es selectivo con su fuerza. Y se los digo, esta va a ser la gota que colmó la copa. Aquí hay muchas personas corruptas, hay aquí doctores, abogados, jueces que están detrás de todo esto, porque son propietarios de casetas ilegales en los bienes de dominio público de este país y muchos políticos reconocidos. Y todos ayudan, pero eso se acabó. ¡Gracias!